Hola, en este vídeo les mostraremos cómo, en sólo unos pocos pasos, se puede usar el software Testo iRSoft para analizar imágenes térmicas de la termografía en edificios y documentarlas en un informe. Usaremos algunas imágenes de ejemplo de puntos débiles térmicos en un edificio que hemos tomado con una cámara termográfica Testo. Conecto la cámara al PC mediante el cable USB. Se abre el asistente de importación de imágenes que le facilita el volcado de las termografías al PC. Hacemos clic en Siguiente. Seleccionamos la carpeta con las imágenes a importar. Clic en Siguiente y las guardamos en el escritorio. Y eso es todo. Haciendo clic en Abrir, podemos elegir la carpeta donde se han guardado y abrirlas en el software. Primero enseñaremos cómo se usa la función de perfil térmico. En esta termografía podemos apreciar puentes térmicos en la parte frontal, debajo de las ventanas. Con la función de perfil térmico se puede mostrar al cliente de forma rápida y sencilla la diferencia de temperatura con el resto de la envolvente. Seleccione la función de perfil térmico. Marque el área deseada y ya se puede ver la curva del perfil de temperatura en el diagrama inferior derecho. Aquí también se muestra el valor mínimo, el valor máximo y el valor promedio de temperatura. Situando el cursor encima de la termografía se muestran los valores de temperatura individuales. En el texto IRsoft, con la ayuda de la función TwinPix, se puede superponer una imagen térmica a una real. Esto ayuda a localizar mejor la posición de un suelo radiante, por ejemplo. Iniciamos TwinPix y el asistente nos guía por los pasos. Para la superposición se hacen cuatro marcas idénticas en la imagen térmica y en la imagen real. Se puede establecer el nivel de transparencia entre la imagen real y la infrarroja y también colorear los valores límites superiores de temperatura. Aquí se puede ver muy bien donde se encuentra la calefacción por suelo radiante bajo las baldosas. Termino la imagen y ahora tengo la garantía de que el suelo radiante no se dañará si hay que perforar. El reconocimiento de puntos calientes y fríos y la línea de perfil mencionada anteriormente son de gran ayuda para buscar sedimentos en radiadores. Con la ayuda del reconocimiento de puntos fríos y calientes se puede demostrar claramente la diferencia de temperatura entre el punto más caliente y el más frío de la imagen térmica. Empezamos con el punto frío. Marcamos el área a examinar en el radiador y el punto más frío se muestra inmediatamente. La temperatura es de 31 grados. Lo mismo para el punto caliente. Marcamos el área a examinar en el radiador y se muestra el punto más caliente. Tiene una temperatura de 47,6 grados. Gracias a la función de perfil térmico que vimos anteriormente. También podemos ver claramente la curva de temperatura en la imagen térmica. Aquí también se ven el valor mínimo, máximo y promedio de la temperatura. Estas imágenes, junto a otras que ya teníamos, las podemos incluir en un informe. Seleccionamos informe. En el asistente de informes elegimos el informe termográfico que más nos conviene entre las numerosas plantillas. Agregamos todas las imágenes. En el siguiente paso podemos cargar los datos de la empresa y el logo. Luego se guardan para todos los informes posteriores. Aquí guardamos el lugar de la medición, la dirección y otra información sobre el sitio de medición y el cliente. En este apartado se pueden escribir más detalles sobre la intervención realizada, así como un resumen para el cliente. Hacemos clic en Siguiente y se abre una vista previa del informe. Como podemos apreciar, se ven todas las imágenes y la información correspondiente. El informe se guarda en el formato TIR propio de texto, lo que nos permite seguir editando el informe más adelante, incluso después de guardarlo. Sin embargo, para poder enviarlo a los clientes por email, lo guardaremos en PDF.